Si quieres, niña, que te vuelva a querer Aprende inglés, habla francés Si quieres, niña, que te vuelva a querer Aprende inglés, habla francés Habla internacional, así nuestro no será Aprende inglés, habla francés Quiero comprender, Lulú, cuando te digo Digo, te quiero, a la vieja eterna, la mierda es tuya Por amor Siempre yo te he de decir, de nuestro lindo te quiero I love you, yo te amo, la mierda es tuya Amor, feliz Amor valorosa Diciendo siempre te quiero I love you, yo te amo, la mierda es tuya Oh la la Con grande felicidad Diremos siempre te quiero I love you, yo te amo, la mierda es tuya Un verbo Si quieres, niña, que te vuelva a querer Aprende inglés, habla francés Si quieres, niña, que te vuelva a querer Aprende inglés, habla francés Habla internacional, así nuestro no será Aprende inglés, habla francés Quiero comprender, Lulú, cuando te diga Te quiero, a la vieja eterna, la mierda es tuya Por amor Siempre yo te he de decir, de nuestro lindo te quiero I love you, yo te amo, la mierda es tuya Amor, feliz Amor, feliz Amor, feliz Amor, feliz Amor, feliz Diciendo siempre me quiero I love you, yo te amo, la mierda es tuya Oh la la Con grande felicidad Diremos siempre te quiero I love you, yo te amo, la mierda es tuya Un verbo Un verbo